¡Eso! ¡Ahí va! ¡Luli, luli! Su luz engaña, es la más bella Todos le dicen la rosa negra Ella traiciona lo que más quiere Tocas la rosa, luego te mueres Si tú eres fuego, ella te quema Primero risas, más tarde pena La rosa negra solo es engaño Estás a tiempo de hacerte un lado Tené cuidado, que ya se viene Que ya se viene la rosa negra Con su perfume, que no te envuelva Que no te envuelva la rosa negra Tené cuidado, que ya se acerca Que ya se acerca la rosa negra Con su perfume, que no te atrape Que no te atrape la rosa negra ¡Ay, por Dios! ¡Oh! ¡Luli, luli! Seguimos Suave Lae Su luz engaña, es la más bella Todos le dicen la rosa negra Ella traiciona lo que más quiere Tocas la rosa, luego te mueres Si tú eres fuego, ella te quema Primero risas, más tarde pena La rosa negra La rosa negra solo es engaño Estás a tiempo de hacerte un lado Tené cuidado, que ya se viene Que ya se viene la rosa negra Con su perfume, que no te envuelva Que no te envuelva la rosa negra Tené cuidado, que ya se acerca Que ya se acerca la rosa negra Con su perfume, que no te atrape Que no te atrape la rosa negra ¡Ay, por Dios! ¡Oh! ¡Luli, luli! Vamos a bailar Ahí Ahí Ella traiciona lo que más quiere Tocas la rosa, luego te mueres Su luz engaña, es la más bella Todos le dicen la rosa negra Si tú eres fuego, ella te quema Primero risas, más tarde pena La rosa negra solo es engaño Estás a tiempo de hacerte un lado Tené cuidado, que ya se viene Que ya se viene la rosa negra Con su perfume, que no te envuelva Que no te envuelva la rosa negra Tené cuidado, que ya se acerca Que ya se acerca la rosa negra Con su perfume, que no te atrape Que no te atrape la rosa negra Tené cuidado, que ya se viene Que ya se viene la rosa negra Con su perfume, que no te atrape Que no te atrape la rosa negra Tené cuidado, que ya se viene Que ya se viene la rosa negra Que no te atrape la rosa negra Que no te envuelva la rosa negra No, 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 no Gracias por ver el video.